Tu artico, lo reconozco, soy un adicto adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto Ayer yo te encontré, ahí gastando lo que te quedaba con más de tres Y me preocupé, amigo yo lo sé Sé que tienes razón pero que hago si atrové, me enamoré Ya todo has entregado, casi todo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes dedos patando al niño Ella que baila, donde no hay luces Pagas el precio, y ella se enluce Hay dos recuerdos, de aquel guardico Lo reconozco, soy un adicto adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entros por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto Y un papi acaje Con corredor de mi Si has me add a seal De grupo Y una vez Díganle a su parte Ella te baila Donde no hay luces Pagas el precio Y ella se...